La inspección inopinada de la administradora del mercado de Chancay con un efectivo de serenazgo en lo que es esta calle que da Afonave. Los señores comerciantes que no quieren poner un poquito de su parte para conservar el mercado limpio, ordenado. Estamos viendo la alineación, muchos se salen, como ven, están ocupando la vereda, tenemos que conversarles, entienden en el momento y luego pasa una, dos, tres horas y nuevamente se salen. Y entonces somos más que tres personas que estamos acá, cuatro con la secretaria, no nos damos abasto para caminar todo el mercado y a cada minuto del día. Como ves, ya con el señor hemos conversado muchas veces y lamentablemente estamos logrando todo lo que es el gras, estos jardines y el área verde que con tanto sacrificio los compañeros vienen a tratar de mantenimiento, de sembrar y todo, no dura nada. Señora, pero aquí alguna comerciante, como usted dice, ubican su mercadería en la vereda, pero le hacen caso a ustedes cuando le llaman la atención, ¿retiran su mercadería? Sí, los retiran, pero luego lo vuelven a sacar. Nosotros les aconsejamos que traten de ponerlo para arriba, pero ellos no agarran, los pases en estos momentos están muy angostos, las personas no pueden transitar con sus bolsas. Es ese, nosotros estamos haciendo un llamado a la reflexión, que colaboren, que el mercado también se vea bonito y sobre todo con las mujeres, estamos dialogando, son mujeres, sabemos que apoyan en la economía del hogar, en el desarrollo de Chancay, pero también debemos ser un poquito más organizados y limpios sobre todo. Señora, esta calle está muy congestionada, ya que usted está acá, está viendo cómo los carros ahí, mire, aprecia acá cómo carros y mototaxis prácticamente se juntan y no hay espacio para el espacio de ahí. Constituye un peligro para los clientes que vienen a hacer sus compras, a veces las motos no dejan pasar, los carros se desvían y pueden, sin querer atropellar, causar un accidente. Hemos conversado con ellos, el tránsito también, pero como te repito, el personal es insuficiente. Hay momentos en que, es un caos, el otro día tuve que pararme, pararme y pararme y que no pase ninguna moto, porque se habían asignado, estaban peleando, discutiendo, insultándose, y el día del simulacro del sismo también no querían colaborar, tuvimos que ponernos cuatro o cinco para poder parar el tránsito. Entonces hay mucha inconsciencia, no solamente de los choferes de los taxis colectivos, sino también de algunos de las motos. Con respecto a este caso, ¿ya el señor ha aceptado retirar su mercadería? Sí, pero le estamos aconsejando que para que no limpie, mejor no ensucie, que traiga su bolsa o canasta donde va poniendo los desperdicios. Yo prefiero que no ensucien, que traigan su bolsa o canasta donde van metiendo todo lo que sobra de la col, coliflor. Porque, ¿cuál es la gracia? ¿Ensucio y limpio? No limpia. Regresamos dos segundos, sigue la cochinada y culpan a los de acá, que no venden su coliflor. Ellos venden otro tipo de verduras. El área verde se deteriora, ¿no? Está completamente deteriorada y tenemos quejas ya del vecino.